Es criolla, originaria del municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, informada por el señor Justineano Reyes. Cuenta de Justineano que en aquellos tiempos los pisos de las casas que habitaban nuestros cafecinos no eran de cemento, ni encabellados, ni siquiera de madera, sino que de pura tierra, que en la hora de las fiestas cada vez que bailaban arrancaban terrores, levantando pulvarelas. Fue recopilada por los profesores Carlos Dómez Linizote y Carlos Rubén Ruiz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!